La Jefatura de Cultura del municipio de Loja desarrolla en la ciudad el evento Viernes sobre Tablas. La idea es combinar las presentaciones de compañías locales y de otras ciudades, de tal manera que el público lojano disfrute de formidables géneros teatrales. Es una programación permanente con la intención de que se puedan mostrar obras de teatro en los Viernes sobre Tablas que maneja el Teatro Municipal Bolívar. La obra donde los andes se agachan, que ya fue presentada como obra de residencia municipal en el Festival Internacional de Artes Vivas del 2017 y pues la estamos replicando. Ya tuvimos una función el viernes anterior y este viernes 26 es la última función de la obra. Gina Ordóñez, productora del Centro Cultural Municipal Bernardo Valdivieso, da a conocer detalles de lo que se podrá observar en esta increíble obra de teatro donde se destacará parte importante de nuestra historia y cultura. Son pequeñas historias de la gran historia de Loja. Hablamos sobre algunos hitos importantes de la historia de nuestra ciudad como lo que también se denomina la gobernación del Yaguarzongo, sobre las guarichas o las mujeres que participaron en la guerra de independencia. Hablamos también sobre la guerra que vivió Loja contra Perú y algunas historias pues que nos identifican como lojanos. La obra donde los andes se agachan será presentada este viernes 26 de enero a las 20 horas en el Teatro Municipal Bolívar. El valor de la entrada es de 5 dólares, las mismas que se pueden adquirir en el ITUR del municipio de Loja.